y aquí tenemos la última nominación de la noche y era Diego el líder de la semana que tenía inmunidad nada más esta semana no hay salvación por si se perdieron el episodio de la semana del líder Diego dice yo sí con el criterio que tuve siempre tratando de equilibrar un poco el juego yo desde que estoy aquí he ido al Zoom con José con Yami con Maddie algunos compañeros que no están otros que que no entonces tres puntos a Dania tiene que haber gente nueva en el Zoom la quiero le tengo un gran aprecio y hay que emparejar y dos puntos a Raúl por la misma razón le tengo aprecio pero ir al Zoom los va a revitalizar y hacer más fuertes y un punto le doy a José porque es un grande no se estresa he compartido con él el Zoom así que Diego le da tres puntos a Dania Méndez dos puntos a Raúl y un punto a José déjame saber qué opinas tú en los comentarios sígueme en Instagram como Gusen22oficial nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto hasta pronto